En esta ocasión platicaré sobre el pensamiento hegeliano. Hegel resulta ser el máximo representante de la corriente filosófica denominada idealismo alemán. Hegel, conocedor de su época, nos plantea un constructo filosófico en donde sobresale la idea del espíritu absoluto, entrelazada con la dialéctica, con ese movimiento dialéctico de la razón. Empecemos por aclarar estos términos para entender después el pensamiento hegeliano. Según Hegel, la historia puede interpretarse de dos maneras. Bien, podemos considerar la historia universal como simplemente el conjunto de hechos del ayer que representan la locura del ser humano, guerra tras guerra, y el ansia de poder. Pero, también tenemos la otra interpretación que nos propone este autor, que la historia en su defecto no es un conjunto violento de acciones, por el contrario, es el conjunto de la lucha por la libertad y el deseo de emancipación de la raza humana. Entonces, teniendo estas dos perspectivas, Hegel nota que hay algo en la historia universal que no es ni violento, ni es propiamente la libertad, sino que existe la racionalidad. Es decir, en la historia universal se nota que después de una guerra surge un nuevo estado, un estado con instituciones más racionales que posibilitan la libertad. Entonces, según Hegel no podemos, en su obra, en su obra de lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Hegel nos dice que no podemos clasificar ni de una o de otra forma la historia universal, sino que lo más pertinente es clasificarla como el desenvolvimiento de la razón. A esta razón se llama espíritu absoluto. No entendamos al espíritu absoluto como una deidad o como el dios cristiano, no tiene esa connotación. En Hegel, el espíritu absoluto representa la racionalidad en sí misma que da lugar a todos los acontecimientos. En otras palabras, existe una racionalidad independiente a la realidad objetiva, y ahí el idealismo de Hegel. Existe una racionalidad plena que jala a todos los acontecimientos al absoluto, que es una racionalidad total que permite la libertad en su máximo esplendor. Pues tenemos entonces que si al leer la historia, en lugar de enfocarnos en las guerras una tras otra y decir que es solo violencia, o decir que es la lucha por la libertad, busquemos la racionalidad imperante en esos acontecimientos. Para Hegel, la historia universal es simplemente el reflejo del espíritu absoluto, es la imagen de ese espíritu absoluto. Tenemos entonces el movimiento dialéctico. La dialéctica hegeliana significa la tesis, la antítesis y la síntesis de los hechos. Entendamos por tesis un cierto estado, me refiero a una forma de gobierno en particular de una época, un estado con sus muy particulares instituciones, que posibilita cierto grado de libertad. Posteriormente se dará, cuando el espíritu absoluto jale en su movimiento, a una revolución o una guerra. En ese sentido tenemos la antítesis. Entonces, del enfrentamiento violento obtenemos la síntesis. Esa síntesis te hará como resultado un nuevo estado, mejorado en sus instituciones, que posibilita un nivel más próximo de libertad. Generalmente se explica este movimiento como un espiral, en donde cada vuelta que da el espíritu absoluto, nos acercamos más al ideal de libertad. Obviamente, llegar a la plena realización de un estado es imposible, pero en la medida, dice Hegel, que nos acerquemos a la utopía, mejoraremos el concepto de libertad de la época actual en que se viva un bien. Entonces, resulta Hegel que la comparación del ave Fénix, su comparación con el ave Fénix, es porque al morir ésta, quemada, como cuenta el mito, resurge de las cenizas, pero no es la misma ave, es un ave cada vez más hermosa. De igual forma, el estado, con la violencia, muere, pero da lugar a un nuevo estado cada vez más bello en sus instituciones. La violencia, entonces, en el constructo filosófico de Hegel es totalmente necesaria, es indispensable. No podríamos conseguir un cambio en la fenomenología del espíritu si no existiese la guerra. Pongamos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto que hasta la fecha ha sido la guerra más sangrienta y más destructiva, también hemos de reconocer que las aportaciones de esa guerra en la industria de la paz, o mejor dicho, al servicio de la paz, nos ha dado muchos avances tanto en tecnología como en medicina. Bueno, consideramos entonces que la historia tiene ese aspecto racional, el espíritu absoluto siempre existirá, y en la medida en que las personas entendamos esa racionalidad, podremos estar preparados para el enfrentamiento violento, ser sujetos de cambio directo, entender nuestro devenir histórico, y por lo tanto, hacia dónde el espíritu absoluto nos llama, en la modernización y actualización de nuestra libertad. Hasta luego, espero que esta charla sobre el pensamiento hegeliano haya sido útil y de su agrado. Me despido, soy el licenciado Jorge Caballero Mora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!